Mis queridísimos emprendeduros y emprendeduras, emprendeduras primero, luego los emprendeduros. Bienvenidos a esta actualización de mercado con el fabuloso, el siempre bien peinado y caliente, Rodrigo Navarro. El grandísimo, el inigualable, el tremendo Alejandro Salomón. Y el fenomenal Sergio Chávez detrás de los teclados. Roto, digo caliente porque tienes una fiebrecita, no se preocupe, no tiene COVID. No, no COVID. Es una gripa normal, ya se me había olvidado lo que era tener gripa. ¿Habías platicado de eso? No, en serio. ¿Hace cuánto no te daba gripa, cabrón? O sea, hace un rato. Sí, 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 hace rato. La última vez que Sergio se enfermó fue hace dos años cuando le dio COVID y fue de las primeras personas en tener COVID. Y yo no me he enfermado desde el 2019, cabrón. Voy a tocar en madera y esperemos que siga así. Sí, increíble. Pero mis queridísimos emprendeduros, emprendeduras, tenemos un muy buen show, buena actualización de mercados el día de hoy. Vamos a platicar cómo está comportando la bolsa. Vamos a platicar de la guerra en Ucrania. Vamos a platicar de todos los mandatos de máscaras alrededor del mundo, porque habíamos platicado esto al principio del año y se está dando exactamente esta joya como la veíamos. También platicaremos de la desaceleración económica mundial, que quién lo hubiera visto venir. Impresionante. Y del reporte de ingresos de varias empresas grandes como Netflix, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Tesla. Y me parece que ya. También vamos a platicar de Twitter y lo que Elon Musk está intentando hacer y cómo va con su misión de comprar Twitter. La saga de Elon Musk Twitter, ¿no? Se está divirtiendo bastante el cabello. Eso sí, se ve que se le está pasando bien. Totalmente. Platiquemos también de lo que está pasando en Florida con el estado de Florida en contra de Disney y la gran actualización que acaba de pasar antes de empezar esto. Un minuto antes de empezar tuvimos la última noticia, así que increíble. Fresquecita, fresquecita. Y vamos a cerrar este podcast con noticias de cripto. Analizaremos el mercado de cripto y también platicaremos de cómo el mercado de Coinbase sacó un marketplace de NFTs también. Está bastante chido, la neta. Es como un Instagram. Es justamente el app que tu tío Salo quería desarrollar, pero obviamente no tiene trillones de dólares ni tampoco un billón de dólares en cripto. Así que bien por Coinbase. Platicaremos también de Blockchain.com y de FTX.com haciendo sus IPOs. Y también vamos a platicar de Robinhood haciendo esa compra de Zigloop. ¿Por qué la hizo? ¿Para qué? ¿Y cómo les va a servir? Empecemos desde el principio, Rob. ¿Cómo se ve el mercado esta semana? ¿Cuál es su estado? Pues bastante mezclados, honestamente. Estamos viendo cómo los futuros del Nasdaq están a la baja. O sea, las empresas de tecnología siguen este año completamente a la baja. Pero estamos viendo por el otro lado, o sea, empresas que dan dividendos, o sea, las de minería, las empresas de petróleo. Entonces siguen subiendo, o sea, las empresas de energía. Entonces estamos viendo una mezcla interesante, por lo cual vemos el Dow Jones y el S&P 500, que son dos de los indicadores más importantes, bastante planos. O sea, no están ni a la alza ni a la baja, pero o sea, estamos viendo los sectores muy mezclados. Los inversionistas están cambiando sus posiciones de manera estratégica porque están claramente esperando una recesión. Los bonos específicamente de Estados Unidos siguen a la alza. ¿Por qué? Porque las tasas de interés siguen arriba. Los inversionistas están esperando que la Reserva Federal siga activamente subiendo las tasas de interés, lo cual inmediatamente desacelera la economía. Y estamos viendo eso bastante, ¿no? O sea, literalmente la desaceleración económica mundial es algo real. O sea, y hay indicadores importantes que nos los dicen, o sea, específicamente transporte mundial. O sea, la venta de coches en Europa y en Estados Unidos está desacelerando. Y no por falta de inventario, sino que realmente la gente ya no está tan activamente buscando endeudarse con un activo como un coche o una casa porque las tasas están más altas, ¿no? Entonces eso nos está enseñando que sí estamos viendo la desaceleración. En Europa específicamente van nueve meses seguidos que las ventas de coches totales están a la baja. Eso es una estadística bastante importante. Y claramente el único país, perdón, el único país que sigue a la alza, que sigue creciendo, es China. Pero ¿qué tanto podemos confiar en sus números? No, no, nunca sabes qué exactamente está saliendo de China, ni lo que están diciendo, ni nada. Lo que puedes ver también es Tesla sirvió mucho al principio de la pandemia para ver cuánta gente cargaba en supercargadores, para ver qué tanto regresaba la actividad económica o estaba faltando comparado con antes. Y Tesla es un buen caso. Por ejemplo, a pesar de que tienes todos estos problemas y que en Europa está bajando la venta de coches, es simplemente por el hecho que en Europa tampoco tienen la comodidad de poder pedir dinero a los niveles que pedimos dinero en Estados Unidos. Eso es diferente. Ahorita yo creo en Estados Unidos estamos viendo un poco de ese castigo a las personas normales, digamos a la gente que gana normal en promedio, en todo lo que es comprar un coche. Porque ahora sí, te salía hace un par de meses mucho más barato comprarlo que comparado con hoy. Entonces, en lo que estás escuchando estas noticias de que honestamente esto está muy caro y estás viendo el precio que era hace 30 días, 60 días comparado con el precio de hoy del pago, estás diciendo, sabes que me voy a esperar tantito, ya estoy entrando en sentimiento de esperar. Mientras que las hermosas compañías de coches caros, por ejemplo, esos siguen vendiendo perfectamente bien, porque agrégale 1 o 2% al pago de 3 mil, 5 mil, 10 mil. No les importa. Absolutamente igual. Entonces, estamos viendo esa escaloneta de fragmentación de quién tiene que detenerse de comprar porque qué economía están alentando. Y es lo que habíamos platicado. Estamos alentando la economía del consumidor en general, pero no del consumidor billetudo. Esos va a seguir. Todas esas sus productos, en mi opinión, van a seguir inflándose porque todavía me cuesta un porcentaje más. Totalmente. O sea, lo hemos hablado bastantes veces en el podcast diciendo cómo los artículos de lujo tienen su propia economía, sus propias tendencias. O sea, porque claramente lo hemos visto y lo hemos dicho varias veces. La disparidad que se ha generado gracias a la pandemia en cuanto a ingresos en general y a generación de riqueza en los últimos dos años ha sido una verdadera locura. Entonces, todos los artículos de lujo siguen en demanda alta. Sin embargo, como bien dices, los artículos que no son normales son los que se están desacelerando. O sea, los coches que están de 50 mil dólares para abajo, estamos viendo una petición, digamos, de nuevos préstamos a la baja total. Y eso nos lo dijeron todos los bancos en los reportes de ingresos en las últimas dos semanas. Claramente sus pronósticos están a la baja porque están viendo menos préstamos al consumidor tradicional y muchos menos préstamos en hipotecas, que ese es uno de los indicadores más importantes para la aceleración y desaceleración de una economía. Sí, bueno, y platicamos al principio, antes de que fuera a pasar todo eso, la primera señal que vimos es todos nuestros conocidos que tienen una compañía de hipotecas despidieron a todo su staff, a todo, todo, se fueron todos ya hace meses. Entonces, estaban planeando por esto pasar por ahorita. La pregunta va a ser, ¿cuánto vamos a tener que aguantar? Y de nuevo, esto es para la gente promedio en todo Estados Unidos. ¿Cuánto va a tener que aguantar la gente promedio en Estados Unidos? Aguantar que no le alcanza para nada, porque eso es literalmente lo que estamos intentando hacer ahorita. Y de nuevo, ellos son los afectados al máximo. Así que va a ser interesante ver quién sale adelante y quién no en esto. Sí, vamos a ver la respuesta de la Reserva Federal y del gobierno federal también, no sabiendo si van a hacer otro paquete de estímulos, si van a manejar ciertos, este, pues, distintos créditos de impuestos. O sea, cómo van a manejar este tipo de situaciones, porque sí va a ser muy interesante ver cómo van a estar manejando el que la gente en general, el que el consumo masivo esté desacelerándose, porque eso tiene consecuencias muy importantes. Sí, y antes de pasar a la guerra en Ucrania, que tiene que ver con la gasolina, platiquemos un buen ejemplo de lo que yo veo venir ahorita, va a ser, vamos a empezarle a mandar. Y esto es un problema también, porque eso quiere decir que la inflación nos va a pegar a todos más culero. Todavía, ¿qué es parte de lo que iba a ser? Pero van a empezar, de acuerdo a lo que vi con la gasolina, si te están mandando cupones porque no te alcanza para la gasolina, y en vez de recortarte el precio y que la gente no gane tanto dinero en su spread, lo que están haciendo es darte cupones para poner lo que falta, que no ayuda a bajar precios de nada y sigues fomentando esa inflación a crecer lo más posible. Yo creo que es lo que vamos a empezar a ver. Vamos a empezar a ver como de, ah, ¿quieres comprar una casa de medio millón de dólares? Bueno, te vamos a dar tal crédito. Y va a seguir siendo lo mismo porque la casa no va a bajar de precio, nada más te están dando un crédito a ti en ese sector de la economía. El gobierno efectivamente estaría subsidiando a las empresas grandes que de por sí ya están generando unas cantidades ridículas y de ingresos récord. Entonces, ahí es donde ves que el gobierno no está ayudando a la gente, está ayudando a sus empresas a seguir creciendo. Porque la persona también al comprar un producto más caro tiene que pagar más impuestos. ¡Qué cogida! Disculpen que me ría, ya es que no lo puedo creer. Hablemos de la guerra en Ucrania y las consecuencias y lo que está pasando en Ucrania, Rod. La guerra en Ucrania se está intensificando. O sea, Rusia esta semana empezó su nueva ofensiva en el este de Ucrania. Ya tomaron la ciudad de Mauripol, que es uno de los puertos más importantes. Llevaban meses, o sea, pues ya casi dos meses peleando para poder controlar ese puerto. Finalmente ya tienen control completo. Rusia sigue, ahora sí que, haciendo de las suyas. Pero lo único que seguimos viendo es los precios de producción de lo que hace Ucrania y Rusia específicamente siguen a la alza. O sea, estamos viendo el trigo, el maíz, el níquel, que son todos específicos para coches eléctricos y todo eso. Bueno, específicamente el níquel, ¿no? También el cobalto, ¿se dice? ¿O cobalto? Cobalto. El cobalto, eso, la producción más grande es en África y todo, que es 100% controlada por China, por cierto. Pero, o sea, los elementos clave para toda la revolución energética están, ahora sí que, completamente acaparados ahorita en el este Europa y eso, este conflicto nos está generando aún más incertidumbre sobre hacia dónde va esta revolución energética y sobre todo con Rusia empujando todavía más su petróleo, vendiéndolo en rublos a quien quiera, básicamente a precios de descuento. O sea, Rusia, su economía, o sea, obviamente los medios tradicionales que nosotros conocemos, los medios occidentales, digamos, están siempre hablando que Rusia ya está a la baja, que su economía está en aprietos y demás, pero, honestamente, Rusia no está viendo ese tipo de desaceleración económica. Su comercio internacional sigue bastante activo, sobre todo en energía, que es lo que más tienen. Son una gasolinera, güey. O sea, es a lo que se dedican. Y lo quiere cerrar el comercio a Food Locker y quitarles McDonald's, les vale madres. Ellos, el negocio es mandarle energía a todo el mundo. Y lo que hace todo el mundo, el gobierno de Italia salió y el canciller de... Perdón, no te voy a decir ni de qué, pero en Italia alguien del gobierno salió a decir podemos ser independientes del petróleo, del gas, no me acuerdo, ruso, para el próximo año, el segundo semestre. Si lo empezamos a bajar poco a poco. Esto es una hipocresía gigantesca. Si está sancionando a Rusia, Estados Unidos y mundo que se sienten de huevos, deja de hacer billonarios a toda la gente que está en esa industria. Pero en vez de producir más, en vez de buscar una solución alrededor de... Lo único que haces es seguir diciéndonos cómo vas a sancionar más a los rusos, que pobres rusos no tienen nada que ver con este desmadre, cuando a Putin y a toda la gente también de nuestro lado que compra y comercia con ellos están beneficiándose al 100%. Y sé, sería muy cruel porque no tenemos la infraestructura para poder lidiar con este problema. Pero ten los huevos de salir a decir, esta es una guerra que no podemos ganar, señores, porque Putin nos tiene de los huevos, porque claramente necesitamos esto y necesitamos de su dinero y porque ustedes, toda la gente, depende de ello. Y Putin, del otro lado, no depende del dinero mundial, del comercio mundial al grado que creíamos. Es un error muy grande que cometieron todos al meterse en este conflicto para torear a Putin. No, pues lleva 12 años eliminando esas conexiones de su economía con el resto del mundo para poder tomar este tipo de acciones. O sea, para que las sanciones realmente no le afectaran a su economía en general. Lo que... O sea, bien dijiste que la hipocresía de los italianos, digamos, diciendo de cómo pueden ser independientes energéticamente. Aquí hay dos maneras y nada más existen dos. Una es realmente reabrir todas esas plantas nucleares e invertir fuerte en nuevas tecnologías nucleares para poder llegar a esa independencia energética o con otras energías renovables. ¿Pero qué necesitan estas otras energías renovables? El de... O sea, de viento, de agua, de solar. Todas necesitan baterías para poder guardar toda esa energía porque es esporádica, no es continua. Entonces, si no tienes baterías para poder guardarlas y usarlas después, vas a tener que seguir usando gas natural, petróleo y demás para poder generar energía para tus ciudades. Si no tienes esas baterías, ¿y quién controla ahorita el níquel? No lo ves total... No lo ves totalmente... O sea, ese es el bloqueo más cabrón que he visto y más genio de la historia. Es de... ¿Quieres cortarme de esto? Pues déjame decirte, no tienes de otra. La única manera es cierto a irte a nuclear. Y por cierto, por cierto, es la única que tiene sentido. Es lo que deberíamos estar haciendo de todas maneras y dejarnos de pendejadas para que los políticos salgan a saludar a todo el mundo diciendo, vean lo verde que somos. Eres verde, pendejo. Agárrate los huevos, abre tus plantas nucleares y dile a la gente y edúcala en por qué no tienes huevos de hablar de energía nuclear con ellos. Punto. Es un tabú nada más la palabra nuclear. O sea, lo podrían decir, ¿sabes qué? Esto es energía de fisión o de fusión. O sea, di algo distinto, pero el chiste es invierte en esta energía que sí te va a hacer independiente y aparte es más saludable para el planeta en general. O sea, pero el pensar que podemos cambiar energías renovables sin tener que estar minando cobalto, níquel y litio es imposible. Y son los tres elementos que ahorita están a la alza. O sea, han subido más de 400 por ciento en los últimos dos años. Los tres. Pero es una locura. Hemos construido una crisis de energía artificial por nuestros gobernantes que dijeron padre, vamos a cambiar todo energías renovables. Oye, no hubiera estado chido que de verdad hubieras puesto un buen presupuesto para esto, que de verdad nos fuera a alcanzar y tuviéramos un plan razonable para llegar a ello. ¿No hace cuánto estamos cantando la crisis de energía mundial? ¿Qué? ¿Nueve meses? ¿Un año? Totalmente. Pero fuerte. Y hace cuánto firmaron el acuerdo de París, que es para hacer este cambio a energías renovables, ¿no? ¿Hace qué fue? ¿Diez años o más? Hace un chingo, güey. O sea, ni me acuerdo cuándo lo firmaron. Lo firmó Obama. O sea, eso es lo que tenemos que saber. Lo firmó Obama y en su primer término. O sea, eso nos tiene que decir hacia dónde va. Entonces, tenemos que entender que llevamos muchísimo tiempo, según nosotros, haciendo esta transición a energías renovables, pero no estamos entendiendo las deficiencias que hay en poder transicionar energías renovables. O sea, es un punto político muy bonito de hablar de sí, vamos a hacer esta transición y vamos a hacer todo esto. Perfecto. Pero ¿dónde está tu plan real? ¿Dónde está la transición real? Porque si realmente estuvieras pensando que esto va a pasar, estarías invirtiendo en estas energías renovables solares y de viento y demás, pero necesitas estar invirtiendo en baterías, en literal plantas de baterías para poder estar acumulando esta energía y poder usarla cuando la necesites. No, o sea, porque es esporádica, como estamos diciendo. O sea, no puedes tú confiar en energía solar porque en la noche no hay sol y en la noche es cuando más se usa energía. O sea, eso inmediatamente deja de tener sentido. Por eso existen los pickers, que es las plantas de energía de gas natural, para poder soportar ese nivel de energía. Pero o sea, es algo que, como bien dices, es una hipocresía increíble. Como dicen, sí, vamos a hacer esta transición en dos años. Brother, has tenido décadas para poder hacer esto y no lo has hecho. Es imposible, no va a pasar. Y aquí, ¿quiénes son los únicos afectados? Los rusos, los ciudadanos rusos y nosotros comiéndonosla con la inflación. Porque todos ellos, ¿de qué platicamos antes de la invasión? Cuando dijimos, ¿sabes qué? Si va a haber una invasión, que cambiamos nuestro tune después de platicar con nuestro amigo que está allá. Esto se viene y va a ser una masacre de todo lo que son materias primas, todo lo que es energía. Se va a ir al cielo porque estos perros quieren hacer eso, quieren hacer negocio. Y aquí estamos todos agarrados en medio del negocio, sin poder votar. Nos queremos meter a la guerra. Ahí está Lockheed Martin haciendo una trilloneta de millones de dólares. Biden acaba de aprobar 800 millones de dólares en ayuda a Ucrania. Humanitaria. Eso no es... Bueno, en total ya vamos en 16 mil millones, ¿no? O sea... 1.6 mil millones de dólares en deuda. Literalmente le estamos regalando esta deuda a Ucrania con nuestras armas que le vendimos con la misma deuda que nos estamos nosotros cobrando. Y que están la gente y nuestros fondos intentando flipear estos bonos en contra. Es una mamada. Esto es un negociazo. Pero nunca, yo nunca, 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 nunca había visto tan claro todo el negocio que están sacando de todas estas mamadas. Es una pasada de huevos. Y hablemos de la desaceleración económica. Gracias por decirlo. O sea, esto es consecuencia de la desaceleración económica. Viene por los cambios de inflación, la subida de tasas. O sea, todo esto está pasando por todo el mundo, honestamente. Y sobre todo los países que más están sufriendo esta desaceleración económica son los países en desarrollo. Porque los precios de comida están subiendo. Y lo dijimos en el episodio pasado. El porcentaje de consumo en productos básicos es muchísimo más alto en países en desarrollo que en países desarrollados. Entonces, esta desaceleración está afectando aún más a países en desarrollo porque siguen sin poder, ahora sí que, sobrepasar el nivel de inflación o controlarlo con su moneda. Entonces, están sufriendo una baja en sus propias tasas de cambio contra el dólar, que el dólar sigue subiendo, y el euro. Entonces, estás viendo una baja en cambio de tasa. Y aparte, tus productos son más caros. O sea, la inflación que estamos viendo en países, o sea, en Latinoamérica comparado con Estados Unidos y Canadá, digamos Europa, es muchísimo más alta. Eso, o sea, y viene a consecuencia de cosas que no tienen, o sea, que no pueden controlar, digamos. Entonces, es algo un poco triste porque no es como que los países sudamericanos o México mismo o el resto de Centroamérica pueden hacer algo al respecto para cambiar esto. porque no está en ellos. No, y es lo que dijimos desde el principio de esto. Los más afectados, cuando el dólar se tenga que defender y tenga que subir y artificialmente haga todas las mamadas que tiene que hacer para poder subir sus tipos. Y esto van a ser los países que están amarrados al dólar como un L2, como una moneda secundaria, como lo es México, como lo es todos los países, menos pinche El Salvador, en toda Latinoamérica. Y ese es el problema más grande. Tu deuda en dólares, que el dólar se vuelve fuerte, te empiezan a cobrar más por cada dólar, etc. Tu deuda empieza a crecer exponencialmente y tú sigues ganando en tus pesitos, brother. Así es. O sea, te están matando poco a poco con todo esto y eso es el problema de la economía en cómo funciona el día de hoy. El problema de tener nuestros gobiernos centrales encargados de decir, pues, güey, me voy a colgar de esta cosa y de aquí vamos a agarrar nuestro valor. Y sabiendo lo que hace Estados Unidos con su dólar todo el tiempo y cómo lo utilizan, esto es algo que se veía venir hace un rato y es triste empezar a ver las consecuencias y su desarrollo. Y ahora más, porque, de nuevo, no han pasado tres meses. Tres meses es lo que va a tomar para que empezamos a sentir la inflación de todo lo que es Ucrania. Así es. No es inmediato. El inmediato simplemente son precios. Lo que empieza a llegar... De recursos naturales. Ajá, exacto. Ves la subida de los recursos naturales inmediato, pero cuando empiezas a sentir es cuando esos recursos naturales de la cadena de producción entran a la cadena de producción y empiezan a llegar a los estantes de los minoristas. Ahí es donde vas a ver esa subida tan importante de precios. O no llegan. Y estamos viendo también al mismo tiempo. China está cerrando sus ciudades más grandes, gente gritando en balcones, mandándoles drones a decirles que guarden sus angustias, que es por el bien de todos. Increíble. Separando a las familias, papás, hijos, abuelos, matando a los animales, que no entiendo por qué, aunque es un poco como el regreso, esta gatada de lo que hizo. ¿Qué fue? Noruega, Holanda, con los... Peretz, sí, con los hurones. ¿Hurones o con los minx? Sí, ¿no? Eran minx, ¿no? Según yo también eran minx. Puede ser que sí, cualquiera de los... Pero que mataron como a dos millones porque supuestamente tenían COVID. Es como, brother. O sea, están regresando a esto y estamos viendo que nuestra... Y esto es algo muy serio, de verdad, porque más allá de la atorada que nos está dando China, como normalmente lo está haciendo con nuestra inflación en contra de nuestra, no dándonos cosas, también están importando menos dólares. Si llegan a cerrar, si llegan a cerrar una vez cada cuatro meses o cada tres meses, digamos, cada cuarto, ¿no? Si cierran cada cuarto, van a tener cuatro meses. Eso es, o sea, un cuarto del año sin importar dólares al ritmo que los importaban. Y eso es gigante para nosotros, siendo un país que le estamos consumiendo a China 20% de todo lo que consumimos. Eso es un problema enorme. Y todavía no nos toca este problema. Y esto es lo que mucha gente le está costando mucho trabajo entender porque ellos no son como tú y yo. ¿Cuántas putas empresas tenemos? Y hacemos productos, creamos cosas y sabemos cuánto toma entre lo que creas, compras, etcétera, lo pones y que salga la venta. La gente no lo siente porque la gente quiere algo, va a la tienda y lo puede comprar inmediatamente o se lo mandan por Mercado Libre al día siguiente. Por cierto, buen comercial para Mercado Libre. Pero, ¿cómo tolaron el Mercado Libre? Efectivamente. O tu caja de lero en Mercado Libre, buen descuento. Pero, o sea, están acostumbrados a la rapidez de esto y creen que, ah, ya vi el precio del petróleo subir. No, 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 no. Todavía no sientes el precio de tu comida subir por el precio del trigo. El precio del trigo, literalmente, afectando tus cereales y todo, tres meses, le quedan dos meses o un mes y medio. Así es. Entonces va a estar brutal eso. Sí, sí, brutal. O sea, y es parte de lo que estaba intentando hacer la Unión Europea era poder, o sea, negociar con Rusia de poder sacar esas reservas que tenía Ucrania de trigo para poder, ahora sí que, suplir toda la demanda que hay en el mundo porque de ahí se producía una tercera parte de todo el trigo del mundo. Entonces, si no puedes sacar esas reservas, literal va a subir el precio por más de un tercio porque la demanda continúa del mismo nivel. Entonces, sí, sí estamos viendo interesante. Y hablando de pandemia, como decías que China sigue cerrando y todo, Estados Unidos está haciendo completamente lo contrario. ¡Ah, qué raro! Ya eliminaron los, este, ¿cómo se llama? Los mandatos de máscaras para todo. Ajá, las restricciones para todo transporte público, incluyendo aviones, aeropuertos y demás. Este, con todo y que el CDC dice que van a apelar la, la, o sea, la decisión y demás. Pero, honestamente, ya lo estamos viendo de que ya los mismos demócratas ya ni siquiera se quieren meter en eso porque lo único que le está causando es más este daño político. Entonces, ya lo van a dejar así como, bueno, ahí quedó. Ni modo. Entonces, me estás diciendo, llegamos al día, atención, porque dijimos en el podcast, atención al día que Estados Unidos salga, chance sea la tía Nancy, y que diga, no más restricciones de COVID, mijos, y veamos que China toma el lado contrario en esta jugada. Porque eso nos confirma instantáneamente cómo estamos en una guerra monetaria, cómo 100% China quiere destruir a Estados Unidos a base de inflación, y cómo estamos cayendo redonditos por nuestro... Es en serio. Porque queremos que nuestros empresarios en el petróleo sigan ganando. Porque en vez de decir, te vamos a pagar menos, güey, porque es lo que es, vas a producir más, te vamos a pagar menos. En vez de todo eso, le estamos dando todo lo que podamos a todos estos empresarios que tienen trillones y trillones y trillones de dólares que lo vean a nuestros gobernantes en hacer esto. Y estamos cayendo redonditos. Y China sigue disfrutándolo. Y todavía, porque ya llegamos a este punto, ¿cuál es el que sigue? La invasión de Taiwán. No se me duerman en la invasión de Taiwán, brother. Este año pasa, 100%. Sí, güey. Este capítulo de historia, porque vas a tener ahorita el rhetoric de por qué China está haciendo esto. Más y más gente va a empezar a preguntarse y van a empezar a decir, China está haciendo esto por esto que nosotros ya habíamos visto y dicho hace años, pero la gente lo va a empezar a ver y va a decir, ¿por qué China está haciendo esto y nosotros no? Y van a tener que salir nuestros gobernantes a decir, China está haciendo esto a propósito. Y es que no pueden decir eso, porque si dicen que China hizo esto a propósito, están diciendo estamos en guerra y ahí, ¿qué haces? Porque imagínate decirle a la gente, por cierto, estás en una guerra que ni sabes que estás en. ¿Ves cómo bajó todo el mercado cuando estábamos, cuando Ucrania y Rusia en otro lado completamente diferente del mundo se pelearon y todo se desplomó? Imagínate que Estados Unidos, todos los gringos, se enteren que estamos en una guerra con China. Y esto que no puede pasar. Entonces, interesante aquí ver cuál va a ser la reacción de Estados Unidos a China hacer esto, porque tienen que detener a China de hacer esto. O sea, ¿cómo lo vas a detener? Eso es el problema. Este es el problema. No puedes, no tienes control sobre ellos en este punto. Y el hecho es, ¿cómo vas a usar la opinión pública para hacer algo al respecto? Entonces van a tener que salir con una historia, con algo para tirarle mierda a China de lo que están... Porque se tiene que... O nos vemos mal nosotros, güey. Porque China entonces va a salir a decir, a mí me importan mis ciudadanos y a ti, ¿no? No, creo que la única manera en la que Estados Unidos podría hacer algo al respecto ahí es hablando de la importancia de los chips, microchips, que produce Taiwán y toda la tecnología que produce para nuestras empresas americanas. Y decir que estamos defendiendo los intereses de las empresas americanas. No hay otra. Es lo único. Sí. Porque, ¿cómo más vas a decir, voy a ir a defender a Taiwán? ¿Por qué? O sea, ¿cómo vas a convencer a los ciudadanos de que quieran defender a Taiwán? O sea, no hay otra más que defendiendo los intereses de las empresas americanas. Y van a tener que ser honestos hablando al respecto de eso. Va a estar muy, muy, muy interesante esto, porque es de verdad, estamos viendo un conflicto y estamos viendo a un lado perder, aunque creen que están ganando porque se están inflando. Es la cosa más rara que he visto en mi vida, porque es tan claro que un... O sea, si te dan el contexto y lo pones en claro, es muy claro lo que está pasando y es muy claro qué tanto estamos perdiendo. Nada más no para nosotros, porque yo no... O sea, nunca hemos estado en una situación así. Yo nunca he estado en una situación así. Yo nunca he vivido países atacándose. Un cambio de orden mundial, sí, no. Ajá, monetario. Nunca he visto países atacándose a este nivel financieramente, haciendo lo que están haciendo, tomando medidas extremas, sin aventarse un cohete, sin mentarse la madre, sin nada, pero tomando medidas extremas en contra del otro para desestabilizarlos económicamente. Y está tan en nuestra cara ahorita y están usando cosas como COVID para poder manipular toda la narrativa. ¿A qué punto le decimos a nuestro gobierno ya deja de caer, pendejo, o a qué punto nuestro gobierno colapsa todo el sistema porque no va a dejar de caer? Sí, no, totalmente. Es algo que tenemos que ver cómo se va a desenvolver, pero pues el riesgo existe y está latente. Sí, estaría bueno que nos hicieran un buen reporte, pero no hay. Aquí sí tenemos nosotros reporte de ingresos, que es lo que somos aportunados. Sí les vamos a dar el reporte de ingresos de Netflix. ¿Empezamos con Netflix? Empezamos con Netflix. Espérame, a mí Sergio no me había dicho, porque yo no leo los comentarios. Hemos platicado esto desde el principio del podcast ahorita. Sí, casi. De que no leo los comentarios, güey. Y hace un año platicamos de Netflix y estábamos, al final me dices, tú invertirías en Netflix y te digo, no, güey, esto ya se fue a la briga. Y todos los comentarios son de, estás pendejo, no va a caer jamás Netflix. Netflix es el rey de todo. Es como, bueno, vamos a ver qué pasa, pero no. Están en un pequeño colapso totalmente, porque por primera vez en más de 10 años reportaron una baja de suscriptores. Bajaron 200 mil suscriptores en el último trimestre comparado con el trimestre pasado, en vez de agregar 2.5 millones de suscriptores, que era lo que se esperaba. O sea, a esto dicen, o sea, le están echando la culpa. Sí, perdimos 700 mil usuarios por culpa de Rusia, porque nos salimos de Rusia y tenían 700 mil usuarios. Es como, ok, pero hubieras hecho entonces solo 500 mil usuarios en vez de 2.5, que según tú ibas a hacer. Entonces, están desacelerando eso de manera importante. Obviamente, en cuanto salió su reporte el martes en la tarde, inmediatamente cayeron 20% de sus acciones. Cuando abrió el mercado el miércoles en la mañana, sus acciones llegaron a caer hasta 38%. Están abajo 62% solamente este año y han perdido cerca de 160 mil millones de dólares en valuación este año. O sea, solo esta semana perdieron más de 50 mil millones en valor de empresa. O sea... Verga. Eso, o sea, he entendido la desaceleración de nuevos suscriptores, porque cuando tienes ya 200 millones de suscriptores, también agregar tantos nuevos no es muy fácil. O sea, no es como que la gente que no tenía Netflix, de repente ya dijeron, ah, ¿sabes qué me faltaba? Netflix. Ya no es así. O sea, tienes que estar creciendo a nuevos mercados alrededor del mundo, pero es muy complicado por los derechos de autor. Y tú bien sabes, o sea, entrar a un nuevo mercado es muy difícil para Netflix. Entonces, o sea, es una locura. O sea, la tiene, la tiene muy... Ah, perdón. Nada más cuando comparas su crecimiento de usuarios, por ejemplo, en 2020 agregaron 37 millones de usuarios. En 2021 agregaron solo 18 millones. O sea, a la mitad de la selección. Pero esto se lo atribuyes completamente a la pandemia. Y ahora mucha gente que ya no está en su casa tanto tiempo como estaban en la pandemia, pues están cancelando Netflix. Aparte, los problemas económicos que estamos viendo, lo primero que hace la gente es cancelar suscripciones de cosas que realmente no usan tanto. Entonces, Netflix va a ser lo primero que van a cancelar para ahorrar dinero y poder usar eso en comida. ¿Me entiendes? O sea, en vez de estar viendo... O sea, puedes ver YouTube si quieres, ¿me entiendes? Para entretenimiento. O sea, no necesitas pagar Netflix para poder entretenerte. Entonces, eso está costándole muchísimo dinero. Por otro lado, el aumento de precios que ha hecho Netflix en los últimos seis meses. Subió los precios dos veces. Es como, brother, o sea, tienes también que relajarte la gente. Y más cuando estás diciendo que es por inflación. ¿Tú qué inflación tienes, Netflix? Tus ingresos y ingresos no tienen nada que ver con los productos y servicios que estamos viendo alrededor del mundo que sí están afectados por inflación. Güey, la luz cuesta más cara. La luz cuesta más cara. Pero ellos, ¿qué güey? O sea, ellos no tienen por qué estar citando la inflación como una razón por la cual suben sus suscripciones. Eso literalmente nada más, pues quiero más dinero. Es todo lo que es. O sea, y aparte, obviamente, el director general Reed Hastings, o sea, le echó la culpa a todo el mundo menos ellos mismos, ¿no? O sea, dice, no, es que... Ahí es donde... Ajá. O sea, dice, cerca de 100 millones de usuarios usa Netflix gratis, o sea, por estar compartiendo contraseña. Creo que sí vamos a tener que abrir una nueva suscripción donde veas anuncios en vez de que todo sea sin anuncios, que va en contra de todo su mantra. Todo su mantra, o sea, va en contra de lo que es Netflix. O sea, empezó específicamente así, sin anuncios por siempre, ¿no? De eso se trataba. ¿Y qué te dice que están estas acciones son reaccionarias? Ninguna de estas son como el plan que tenían. Ninguna de estas es visión para adelante. Ninguna de estas me cuenta una historia que está cambiando el trayecto de Netflix al piso, pero sin escalas. Nada de esto, nada. El hecho de que estén conformados, el hecho de que Netflix creció tan rápido y una vez que se volvió un monstruo, contrató a todo Hollywood, ese día firmaron su tumba. Porque hay algo que Hollywood no sabe hacer. Evolucionar, cambiar, nuevas ideas. Eso no existe en Hollywood. Y cuando llenas a tu staff de gente así, te vas a quedar ahí. Y aquí está la prueba en el pudín, padre. Porque no están haciendo absolutamente nada para cambiar sus protocolos. Y ahora, o lo que están haciendo, o pivotear sus esfuerzos, o crear más valor para sus usuarios. Yo quiero decir esto aparte de lo que hemos platicado. Tengo un muy buen gauge porque platico con mucha gente. Tengo la habilidad en Instagram, en YouTube. O sea, hablo con miles de ustedes diario. Y una vez trabajé con una compañía, no voy a decir quién, porque, pues no sé, me pagaron, me siento mal. Me trataron muy bien, etcétera. Y ahora sí que no es culpa de ellos, es culpa de la empresa en total. Pero me contrató esta empresa. Hice un video platicando de todo lo que hacen por la gente, etcétera. Y todo el mundo que son parte de esa empresa me contestó y dijeron, Nel, padre, me están robando, me están chingando, está de la verga. Esto, todo lo que te están diciendo es mentira. La gente. Y dije, nunca más lo vuelvo a tocar. Cuando hablé ahorita de Netflix, hice un video ayer que sí, creo que saqué un video ayer de Netflix hablando de esto. Cuando saqué este video, a mí la gente me contestó porque dije, de verdad estás corretando tu Netflix porque, no sé, de verdad, por todo esto. Todo el mundo dijo una mamada. Todos pagamos Netflix y los precios en Latinoamérica es una absoluta basura y también en todos lados del mundo fuera de Estados Unidos. Les están subiendo los precios igual como si todo fuera igual. Y la gente misma, todos están diciendo, el servicio es una cagada, no tiene nunca nada nuevo. Nada más me suben los precios cada que me meto a leer noticias de ellos. La gente está absolutamente en descontento con Netflix. Y eso, para que ellos puedan cambiar esto, no necesitan comerciales. No necesitan un plan más barato. Necesitan a otro nuevo cabrón encargado de ese negocio que haga diferentes las cosas y que se mueve en un plan no reaccionario, en un plan activo. Alguien que de verdad se ponga a hacer y que diga, esto es nuestro objetivo, aquí es donde queremos llegar, esto es lo que Netflix va a hacer. Porque ahorita, como solamente un servicio de streaming, mucha suerte compitiendo con gente que lo pueda hacer como Amazon, gente que lo pueda hacer como Apple, hasta pinche Facebook de cagada, hasta que desaparezca lo pueden hacer todavía. Sí, o sea, pero claramente están aprietos, ¿no? O sea, y ahorita dices, ok, su acción se ve bastante atractiva, está al súper descuento. O sea, y dices, puede que sea buena oportunidad comprar el dip. Acuérdate que en este reporte de ingresos anunciaron que esperan una baja de cerca de 2 millones de usuarios en el siguiente trimestre. O sea, están viendo esta baja importante de usuarios. La gente está cancelando sus cuentas al por mayor. Y por encima de eso, o sea, ves a accionistas como Bill Ackman, que también te cae, ¿no? Este, Bill Ackman. ¡Qué bueno! Comió mierda hace poquito. Ayer, o sea, literal, ayer vendió toda su posición que compró en enero. Cuando en enero vio que estaba a la baja, dijo, voy a comprar 1.100 millones de dólares en acciones de Netflix. Y está bajo, literal, casi 60% de cuando compró. Entonces, el güey perdió 400 millones de dólares al vender toda su posición ayer. Tenía 3.1 millones de acciones. O sea, y es, solo te dice, o sea, Netflix ahorita está evaluado en 10x sus ingresos anuales. Y es ahí donde dices, ok, se ve bastante atractiva. Parece atractiva, pero si no ves, como tú bien dices, no hay un plan a futuro. ¿Cómo van a cambiar? ¿Cómo van a mejorar su servicio? ¿Cómo va a haber nuevos usuarios? ¿Cómo vas a tener ese crecimiento que estás esperando? ¿Para qué te metes? O sea, si sabes que la empresa no va a seguir creciendo y sin embargo, al revés, está perdiendo suscriptores. Cuando tienes empresas como Disney Plus, HBO Max, que están compitiendo, y bueno, Apple y Amazon, que están compitiendo con contenido mucho más interesante, mucho mejor experiencia de usuario y precios mucho más competitivos, como por qué vas a seguir con Netflix. O sea, ahí es donde está la cuestión. Hace dos años cuando hablábamos decíamos, mira, se le está apretando la competencia a Netflix, pero todavía tenían un liderazgo bastante importante, pero ya los alcanzaron. Y la gente está escogiendo otras opciones antes de ver Netflix, pero por mucho. Y ahí es donde dices adiós. Y no se me vayan a dormir en la que es gratis para todo el mundo que se llama YouTube y todo ese tipo de entretenimiento. Les prometo, ¿creen que ya tocó YouTube el pico del pico? No. No. Dejen que todos estos servicios empiecen a salir más y se vuelvan más caros y entre todos ellos se destruyan uno al otro. Y va a haber un tío que esté parado al final de todo esto. El entretenimiento que es literalmente maldita madre gratis no cuesta nada hacer o nos cuesta relativamente poco producir y además tiene publicidad gratis. Saludos a todos los genios en Netflix. Platiquemos de Johnson & Johnson. Johnson & Johnson reportó, o sea, fue bastante bueno, aunque redujeron sus expectativas de ingresos anuales, específicamente por la desaceleración económica que ellos también están pronosticando alrededor del mundo. Y por más de que sus productos son esenciales, específicamente porque tienen muchos productos médicos y demás, o sea, también dijeron que van a dejar de dar expectativas en venta de vacunas por lo mismo. O sea, la vacuna de Johnson & Johnson ha sido un flop gigantesco. O sea, la gente ya no la quiere. Entonces dijeron, ya no vamos a hablar de nuestra vacuna. Sí, no lograron llegar a sus expectativas en ingresos, pero aún así superaron expectativas en ingresos por acción. Esto es lo único que nos dice es que tuvieron una operación mucho más ligera. O sea, tuvieron menos inversión o menos gastos operativos de lo que esperaban. Entonces tuvieron más ingresos por acción, pero no llegaron a los ingresos esperados. Entonces, o sea, ellos dicen que sus insumos sí están sintiendo presión de inflación, o sea, las materias primas que usan para sus productos y demás. Pero, o sea, sí están mejorando sus márgenes de utilidad porque cuando ellos suben sus precios, son productos bastante inelásticos, que son los productos médicos. Por lo general, no importa si te suben el precio, lo vas a tener que seguir comprando. Y lo están haciendo con una mano en la cintura. Están ahora sí que diciendo yo necesito subir unos ingresos y ahí te va la subida de precio. No es por la inflación, no es por nada, pero pues ahí te va. Entonces, claramente su acción está arriba de 2.5 por ciento esta semana. No es mucho, pero una empresa de ese tamaño sí es bastante. Por otro lado, Procter & Gamble, que es bastante parecido con Johnson & Johnson. Su reporte de ingresos sí superó expectativas en todos los sentidos, con ingresos 10 por ciento mayores a los del año pasado y mucho mejor. O sea, Procter & Gamble, para mucha gente que no sepa, venden pañales, brothers. Venden todo. Venden Tide, venden Gillette. O sea, son dueños de todos los productos de consumo masivo. O sea, bueno, no todos, pero son de las marcas más tradicionales que conoces. Es Procter & Gamble. Y, o sea, superaron expectativas de analistas por bastante. O sea, ellos han estado subiendo sus precios en casi todos sus productos, y pensarías que en las industrias donde están, el cambio de precios sí afectaría en ventas. Pero la realidad es que ellos, como son dueños de casi todas las marcas, que parece que te estás compitiendo contigo mismo, lo suben en todos y pues no tienes de otra. Tienes que pagarles más, porque son cosas como detergente, desodorantes, rastrillos, o sea, cosas así que tienes que seguir comprando. Y ya, o sea, subieron en promedio todos sus productos 5% y aún así vendieron 3% más comparado con el año pasado. Eso te dice que no son. O sea, es interesante porque pensarías que esos productos son muy elásticos en cuanto a cambios de precio, pero no están subiendo y aún así venden más. Entonces, Yo diría esto, de cierta manera no, porque los necesitas. Y si me subes 5% en los precios que tienen, también no me voy a dar tanto cuenta, porque no es tan barato como es gratis. Es como un, de cierta manera es un artículo de lujo para vivir. Si lo quieres ver así. Y ese articulito, pues güey, me lo voy a dar, me va a comprar mi pinche shampoo, aunque cueste tantito extra. Por ejemplo, yo no me pongo desodorante, así que Dios bendiga a todo el mundo que está al red. No, no es cierto, pero, pero no, no, O sea, Clara, estos, estos productos son cosas que quieres ponerte, que quieres tener. Y de nuevo, no, si no te alcanza es de bueno, ni me lo voy a comprar. No la piensas al principio, pero si ya te lo estás comprando, yo creo un aumento en esos. No estoy diciendo en todo, pero en esos productos a mí me va a mí me vale madres. No, totalmente como lo veo y ya te casas con una marca, no? Ella es el que te gusta usar. Si te lo suben 5%, no te vas a cambiar de marca por ese 5%. O sea, y no es como bien dices, no es un producto extremadamente caro donde un 5% te va a representar algo que, que te afecta tus ingresos totales. Entonces es como, bueno, pues ni modo, o sea, los pago. Entonces es interesante porque si son mercados donde ellos pensaban, o sea, lo mismo lo dijeron en su reporte de ingresos. Pensamos que nuestros productos tenían una elasticidad mucho más grande en cuanto a demanda por cambios de precios, pero estamos viendo que, que no al revés, aunque le subamos el precio, estamos vendiendo más de lo, de lo esperado. Lo que sí sorprendió a todo el mundo es que dijeron que los ingresos van a ser un poco menores de aquí a fin de año. Sin embargo, eh, dijeron que los ingresos, los costos que más van a subir en todo su, su operación va a ser obviamente de transporte, las materias primas. y, y más que nada, dijeron que muy curioso el riesgo de tasa de cambio, porque acuérdate que ellos operan en muchas partes del mundo y saben que el dólar sigue a la alza y esto les está afectando sus ingresos en el resto del mundo porque cuando cambian esos ingresos a dólares está haciendo menos. Entonces, ese riesgo de tasa de cambio es importante para Procter & Gamble. Para muchas empresas internacionales, ahorita hedging en Forex es lo más grande que hay, lo que yo he estado viendo ahorita como tendencia grande. Eres una empresa multinacional, tienes que tener reservas de diferente tipo de moneda en la que lidias para que por cualquier cosa, por cualquier cosa esté descubierto, está cabrón, está cabrón, porque eso yo a mí eso no me había tocado ahorita tampoco. Esta es la primera vez que estoy viendo empresas hacer eso y hablar de eso. Y dentro de empresas internacionales, quieres hablar de Tesla? Uf, Tesla súper expectativas en todos los sentidos de la palabra. O sea, no me sorprendió ni tantito, pero ahí te va como. O sea, qué nivel? O sea, sus ingresos de 18 mil 760 millones de dólares en este trimestre fue 5 por ciento por encima de las expectativas. Ingresos por acción de 3.22 dólares por acción superaron expectativas por 43 por ciento. Los ingresos de ventas de coches están arriba 87 por ciento comparado con el año pasado. Sus márgenes de utilidad crecieron a 32.9 por ciento en el sector de venta de coches y una utilidad de 5 mil 540 millones solo en venta de coches en este último trimestre. Eh, utilidad, güey, O sea, es increíble. No, no, utilidad. Sí, entregaron 310 mil coches en el trimestre pasado con 95 por ciento de ellos siendo modelo X y modelo Y, lo cual es algo que toca analizar porque ya no están vendiendo tantos modelos X y S que son sus mejores, pero si el margen sigue siendo el mismo, ¿qué te importa? O sea, por eso están produciendo mucho más modelos 3 y Y. Obviamente están esperando un crecimiento de producción de 50 por ciento más en los siguientes tres años. Es una verdadera locura y Tesla estaba bajo 5 por ciento en el día antes de su presentación, pero en cuanto dijeron todos estos números inmediatamente subió ese 5 por ciento y un poco más. Entonces, o sea, Tesla sigue rompiendo todas las expectativas de la gente de una manera bestial. Bueno, es que nadie, nadie, nadie puede comprender lo que es crecimiento exponencial y es lo que este máster hizo, no? Empiezas a todo el dinero que generas lo usas para expander, 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 expander y cuando te empieza a caer el dinero ya empieza a llover, pero a cubetazos, cabrón. Cubetazos. Es muy difícil poder comprender esto porque va en contra de todo el crear un negocio tan exitoso y no gastarte nada en nada más que hacerlo crecer. Es de bueno ya date, date unos tenis o cómprate en él a seguir, a seguir, a seguir, porque el día que eso ya explota, puta, lo estás viendo ahorita cuando era de no, es que esto no lo va a poder hacer ni en 10 años estos números y ahorita están. Ya pueden, ya pueden empezar a ver cómo van a pegarle a todos esos números y van a poder producir a los números y evaluaciones que estamos. Hasta hace dos años antes de que entraran al S&P 500 decía no, es que Tesla tiene que ser rentable, o sea, no han enseñado que saben ser rentables, o sea, no pueden hacer dinero. Es como, ah, no, ahí te va. Y mira esto, o sea, su margen de utilidad es 33 por ciento. O sea, es una bestialidad. Sí, en coches, o sea, el margen de utilidad de GM y de Ford, creo que es de 11 o de 9 por ciento. Y la gente, la gente que está comprando más el X y el Y, esto es muy buena tendencia para ellos, por lo que dices, porque exactamente le están sacando el mismo valor. valor. Recuerda que el modelo de Tesla es esto. Queremos hacer que todo el mundo pueda tener un coche lo más barato posible. Y además, más allá de esto, lo que Elon está buscando hacer es poder hacer que el transporte sea tan barato que nunca tengas que tener un coche y que nunca te tengas que subir otra vez a un microbus, por ejemplo. Esa es la idea de este cabrón. Entonces, cuando te pones a pensar en números en general, tiene todo el sentido lo que está haciendo, porque quieres estos coches van a empezar a ser rentados afuera, van a empezar a competir con Uber, van a quitar a Uber del negocio, obviamente, cuando tenga todo el self driving, etc. Viste el anuncio de sus robotaxis que sacaron ayer? Se ven increíbles, pero y también tienes que saber la pick up de Tesla, la pick up de Tesla le va a partir los huevos a la de Ford y a todas las demás. Y aquí es cuando Tesla entra ya en niveles pendejos en producción y en entregas de vehículos comerciales privados a nivel brusco y brutal. Y aquí quiero que esto quede claro para todo el mundo. Es donde nadie, nadie más le va a alcanzar para poder hacer la escala de negocio que está haciendo Elon con sus baterías, con sus coches eléctricos, con sus gigafactories. Es donde aquí ya podemos decir, se le fue de las manos a todo el mundo. Todos los competidores se van a quedar sin baterías, cabrones, cuando este güey está entregando, porque su negocio solamente se está volviendo más eficiente. ¿Por qué crees que construyó todas sus gigafactories para el hecho de que no haya humanos ensamblando, que sean solo robots, eficiencia, rapidez? Por eso los coches de Tesla solo vienen en cinco o seis colores, porque se trata de eficiencia. Por eso solo hay dos, tres interiores. Eficiencia. Cuando estás viendo estos números, cuando estás viendo que su modelo se trata de poder darle un coche a todo el mundo, de poder resolver todos los problemas de logística, de transporte alrededor del mundo, estás viendo algo que nunca has visto. Y cuando estás viendo la economía a escala de este negocio, porque Elon lo dijo, el problema más grande que tenemos es la economía a escala de esto. Pero una vez que ya estamos yendo, vas a ver los costos de los coches eléctricos bajar. Y todo el mundo va a creer que es para todo el mundo y todo el mundo alrededor. Nel, estos costos tan agresivos que puede tener Tesla son para ellos. Y cuando Ford se dé cuenta, por cierto, porque Ford y todos los demás tienen que seguir haciendo estos coches que le van a costar más caros, y después van a meterlos en su sistema de agencias. Porque acuérdate que Ford es brillante y ha reaccionado muy bien al futuro, igual que todas las compañías americanas. Y absolutamente siguen haciendo el modelo de tú Ford USA vendes el coche a Ford regional del East Coast y Ford regional del East Coast se lo vende a tu agencia y tu agencia te lo vende a ti. Cuando entiendan la diferencia de precios ahí, cuando estemos todos parados en vendemos coches eléctricos, y el costo que tienen que cargar estas empresas por crear estos coches va a ser mucho mayor al de Tesla y que tenga que cambiar todos sus modelos. De verdad, de verdad, habla de crecimiento exponencial y todavía la acción de Tesla el día de hoy está regalada, en mi opinión. Regalada, regalada, y no pensé que pudiera decir eso. En mi opinión sí. No, no está regalada. Tampoco no está regalada. En mi opinión sí. A cinco años. En un trillón de dólares. O sea, no es cualquier cosa. Pero, o sea, estamos viendo que ya sus ingresos anuales ya empiezan a tener sentido con esa evaluación. Ya no es algo que te debería sorprender. Es como, ok, y si este crecimiento lo estás viendo a cinco, diez años, de esa manera exponencial, tiene sentido esa evaluación. O sea, y eso es justo lo que decía la gente desde hace dos años, que explotó Tesla y la acción. Decían, ya entendiendo este nivel de crecimiento anual, si lo ves así, ya, ya está barata. Entonces empezaron a subirle el precio. Y es lo que hemos visto de manera exponencial. Ahorita yo siento que está bien evaluada. No, no diría que está sobrevaluada, pero tampoco está barata. Es, es, es algo que va a seguir pasando. Y aquí, el riesgo más grande que tiene este, Irony Tesla es la falta de materias primas. El hecho de que no van a poder minar litio suficientemente rápido, no van a poder eliminar níquel y cobalto suficientemente rápido para aguantar esa demanda que tienen sobre sus coches y esa producción tan gigantesca que tienen. Y eso es, es, es uno de los limitantes más grandes. Entonces, para ellos y para todos. Y también lo rico es, sabes, sabes todas las minas que también Tesla es dueño de comparado con, con los demás armador. Entendido, pero comparado con los demás armadores, son el único que se ejegeó haciendo eso. Y eso es de nuevo. Estás hablando de recursos limitados. Estás hablando de la compañía en ese sector que está tomando la mayor cantidad de recursos que tiene la más grande línea de todo. Y aparte puede crear el mayor valor sobre vehículo posible y hacerlo lo más redituable para ellos como empresa posible y lo más barato para el cliente. No hay cómo detenerlos. No importa qué obstáculos vayan a tener, porque los demás los van a tener comparados con ellos. Totalmente aquí. Creo que una de las de las de las de las de las situaciones más importantes para Tesla es su relación con el gobierno de China, porque ellos son ahorita dueños de casi 90 por ciento de la producción de cobalto. Entonces, si la relación con el gobierno de China sigue positiva, sigue bien y todo que bueno, van a tener que hacerlo. Al final del día son una empresa privada y tienen que, o sea, solucionar eso con, o sea, tienen que cooperar, digamos, con el gobierno de China de cualquier manera. Y eso es lo que va a definir hacia dónde, o sea, el potencial hacia dónde puede llegar Tesla o no. Porque es, o sea, sin ese mineral específico no hay mucho que hacer. Sí, efectivamente. Si no puedes producir coches, no puedes hacer nada. ahí te quedas. Exacto. Pero bueno, hablando de Elon, o sea, hablamos de Twitter, porque no es suficiente de su total dominancia en Tesla. Quiere ahora controlar Twitter. Y bueno, sabemos la historia ya de cómo lleva. Llevamos dos semanas hablando de esto, que compró el 9.2 por ciento. Lo invitaron al consejo de administración, dijo que no después, porque lo limitaban al 14.9 por ciento en total. Después ofreció comprarlos en 54.20 dólares por acción, valándolos en 43 mil millones de dólares. Y Twitter respondió inmediatamente con una pastilla de veneno, que es el poison pill, ¿no? Y si quieres, platicamos de qué son estas, porque básicamente es una estrategia que se creó en los ochentas y son para tener un comprador hostil queriendo tomar control de tu empresa. Funciona, es bastante simple. O sea, básicamente cuando un accionista compra más de 15 por ciento de la empresa, que es el comprador hostil, inmediatamente la empresa activa la estrategia, que lo que hace es una dilución de acciones a todos básicamente, pero dejando que todos los accionistas actuales puedan comprar acciones a una, o sea, a mitad de precio básicamente, ¿no? a un súper descuento, básicamente diluyendo la posición de todos, pero específicamente de ese accionista, porque es el único que no puede comprar acciones a ese descuento. Obviamente cualquier persona, cualquier accionista dice, me estás ofreciendo acciones a mitad de precio, pues claro que te las compro, ¿no? Entonces, de esa manera diluyes al comprar original y haces que la compra de la empresa total sea muchísimo más cara y por lo general los, los empresarios que intentan hacer estas compras, ahí, ahí paran, ¿no? Lo que no cuentan con honestamente en Twitter es que Elon con su estatus de celebridad puede convencer a los accionistas de votar para reemplazar a la mesa directiva primero que nada y que, o sea, reemplazarles con gente que sí se la quiera vender a Elon. Aparte están subestimando que no es el único que puede hacer estas movidas. Ya hay varios otros postores que están queriendo apoyar la movida de Elon y justamente hoy en la mañana salió que Morgan Stanley ya aprobó los préstamos para comprar a Elon. Elon va a poner como 21 mil 500 millones de dólares en activos y el resto va a ser, van a ser préstamos de Morgan Stanley para poder comprar en 40, creo que es hasta 46 mil millones de dólares lo que tiene ya asegurado en, en, en dinero para compra. Y aquí lo que puede hacer Elon es inmediatamente hacer un tender offer, decir yo les voy a comprar las acciones a esto. Es específicamente lo que ya hizo, pero ya con, con efectivo en mano y ahí la mesa directiva por su ahora sí que fiduciary duty que tienen que votar en esto en la mesa directiva. Y si no es positivo en la mesa directiva, puede Elon Musk solicitar un voto a todos los accionistas. Y no, si hace un voto a todos los accionistas, ¿crees que no puede conseguir 80 por ciento del voto? Honestamente yo creo que sí, pero yo creo que sí, claro que sí, pero también tiene otra gran solución. Elon, porque cuando juegas con cabecitas de algodón y bola de pendejos que solamente están tratando de cuidar su trabajo porque les paga rico y no por nada más y estás compitiendo con la persona más inteligente del mundo, estás cogido en el momento que la persona inteligente te quiere agarrar porque ya no hay de otra. Si lo que hizo, si te está enseñando públicamente lo que está haciendo es porque abajo ya sabe todo lo que está pasando y aquí puede acabar en eso. Esto el board de Twitter, la mesa directiva de Twitter, el consejo de Twitter se puede juntar y decir no lo vamos a hacer. Wey, vamos a absolutamente diluir a todos nuestros accionistas creando más acciones y vamos a tomar esta pastilla para matarnos. Quién quiere ser un inversionista en una empresa que hace eso? Por cuál es? Cuál es tu beneficio más allá de perder dinero como accionista? Ninguno. Entonces eso pondría al board en un lugar muy pendejo de cómo se verían. Y lo peor de todo es que si llegan a hacer eso, tomar esa decisión pendeja, tomar ese paso y lan con la misma cantidad de dinero después de que tomen el poison pill reducidos bastante, lo que puede hacer es comprar 51 por ciento del interés y votar a toda la gente en el board para afuera y rehacer todo eso. Así que a fin de cuentas va a pasar lo que va a pasar porque Elon Musk es el más capaz de ellos, porque tiene el dinero y porque le conviene a todo el mundo. Estos güeyes lo único que están haciendo es guardando su tesorito porque imagínate los sobornos de la gente que viene a decirte güey, cancelame este güey y di que esto es la verdad. Pone esto aquí que imagínate esos pagos porque no se los dan a no se los dan a Twitter, se los dan a ellos. A los así a los de la junta de consejo, a los que pueden meter mano ahí. No, pero vamos a ver en qué acaba. Obviamente, o sea, tuvo una plática, un TED talk la semana pasada. Sí, lo vi. Buenísimo. Hablando de esto, sí, muy interesante todo lo que dice. Es increíble escucharlo hablar, pero específicamente hablando de esto, dice, mira, esto no me no es cuestión del dinero. O sea, a mí se si me cueste lo que me cueste, lo voy a hacer porque es algo que ayuda al a al mundo. A la humanidad. Sí, es es un recurso necesario para la humanidad. Y esto es algo que no nada más podría ser mucho más rentable de lo que ya es que dice yo haría eso, pero eso no es el punto que está haciendo sin sin afán de dinero. No es por dinero que esto necesita ser completamente, absolutamente libre expresión de todos. No importa quién sea. O sea, y una de las preguntas que le hizo el. que está hablando con él en el TED Talk es específicamente eso. Dice dónde está la línea? Dónde es la línea donde ya no? O sea, cuando infringes en el derecho de los demás, o dónde está la línea donde ya no es libre expresión? Tienes que descubrir. Entonces, y parte de lo que quiere hacer Elon es hacer que el algoritmo de Twitter sea abierto. Y esto es algo que Jack Dorsey quería hacer hace años, pero la misma junta, la mesa directiva de Twitter. Por eso se fue. Fue. Y estuvo bueno. O sea, Jack Dorsey tiene básicamente los mismos principios que Elon. Elon en este sentido. Y creo que Jack Dorsey estaría hasta aliado con Elon para hacer que esto pase. No, y aparte Jack Dorsey tiene Cubeway. O sea, no, 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 no tiene todo. Y aparte conoce Twitter adentro para afuera. Lo que Elon tiene que hacer. Quieres una plataforma como Twitter? Tienes que uno eliminar el componente del dinero. No puedes dejar que anunciantes sean los que fonden esto porque cometes el mismo error. Elon lo sabe. Elon platicó y dijo para mí esto no se trata de dinero. Para mí se trata del beneficio de la humanidad. La manera en la que yo veo esto funcionando y de nuevo, porque resulta en el mismo concepto que yo quiero hacer o que quería hacer, porque ahora no hay necesidad. Sí, pero es fondeas. Imagínate Twitter, lo cierras y creas tokens. Y todo el mundo que tenga un token puede entrar a Twitter, pero cobra ciertos tokens que la gente tenga que pagar un dólar por usar Twitter gratis y que el algoritmo sea literalmente a la gente que sigues sin anuncios y sea público y completamente abierto porque el usuario no está pagando por usarlo. El usuario está pagando para que nadie más intervenga con las decisiones y los intereses de la compañía. Es la única manera de esto. Elon no va a gastar una cuenta de y lo tienes que pagar. Te voy a decir por qué. Porque cuánto cuesta tener servidores, Ro? No, millones. Solamente los servidores. El nivel de eso. Solamente millones mensuales. O sea, no quiero imaginar la cuenta de Twitter mensual de AWS. O sea, no. Exactamente. Entonces no se va a correr esto gratis. Hay algo que se tiene que pagar. Yo creo que lo podemos hacer que todos los que necesiten entrar lo puedan entrar gratis y que algunos de nosotros tomemos la responsabilidad y de pagar nuestro dólar. Somos no sé cuántos. Dos millones. Wikipedia recibe donaciones y se acabó y por eso no tiene anuncios, no tiene nada. Es parte de lo que es. Exactamente. Eso es lo que deberíamos de literalmente hacer con este tipo de empresas. ¿Por qué? Estoy platicando con Belén esta mañana de el algoritmo de YouTube y de lo mierda que es y lo agresivo y lo cagada que es. O sea, sacas un video después de irte y YouTube te dice, no? Hombre, nosotros cuidamos a nuestros creadores. Aquí hay un programa de creadores. Si te vas de vacaciones, dinos, si te vamos a pompear cuando regreses. Palo, pendejos. Mientras más videos subes, más dinero te dan, más te empujan. Te están haciendo a propósito eso y todos se quedan enganchados. Y tienes a todos estos creadores con la palomita azul enfermos de amadre. Me lo hicieron a mí, pero me salí, me la pelan, hijos de puta. Pero así traen a todos, a todos, todos. No dejen engañarse, cabrones. Todos, todos, todos. Si ves a alguien creando porque está creando porque es de ya hiciste esto mil veces, güey, ¿por qué sigues haciendo lo mismo? Porque están en ese puto círculo perdidos. No saben cómo puta madre salirse de él por esta cagada. Les descagan la cabeza, les descagan el alma, les descagan su vida. Por tantito dinero. Así que importante, importante que empecemos a tomar decisiones conscientes sobre la mierda digital que estamos consumiendo. Hablemos de Disney, porque Florida le trae ganas y los acaba de ejecutar. Sí, sí. Disney literal estaba en la mira del gobernador Rob DeSantis, este que los ha estado criticando abiertamente, porque Disney desde que la empresa empezó a criticar las acciones del gobierno de Florida. cuando pasaron la propuesta de la ley Don't Don't Say Gay. ¿Y qué significa esta ley? Es algo muy simple. Es que los profesores en las escuelas públicas y demás no pueden hablar de sexualidad antes de tercer grado. Que mira, es lo de menos. O sea, creo que el nombre de la propuesta fue lo que estaba levantando ánimos. Son muy polarizantes con todo esto, ¿no? Exacto. Lo de los gays, quieres ser mis hijos gays y transexuales. Y la otra es de, quieres que todos mis hijos tengan pena de ser blancos, enseñándoles historia, enseñándoles historia, hijos de su perra madre. Continúa, perdón. Entonces esta propuesta, básicamente los empleados de Disney, o sea, estaban completamente en contra del que el gobierno de Florida estaba pasando esta propuesta. Hicieron un walkout masivo, forzaron a Bill Chapek, o sea, al director general, a hablar de la propuesta, a salir en contra de, a decir que no estaban de acuerdo, bla, bla, bla. Y eso, pues obviamente, Brondes antes se la tomó personal. Entonces, desde entonces, los traía en la mira y dice, y si siguen con esto, vamos a repensar la situación tan privilegiada que tienen ustedes en Florida, porque tienen un distrito donde está todos sus parques de diversiones, todos a Disney World, está en un distrito llamado Riddick Creek Improvement District. Es, encomienda los 25 mil acres, y en el cual Disney tiene la habilidad de usar y cambiar el uso de los terrenos como mejor les convenga. O sea, básicamente le da el derecho a Disney de funcionar como un gobierno municipal. Esto hace que, gracias a esto, se apagan el 90 por ciento de los ingresos de los impuestos de todo este distrito, viene obviamente de Disney, y pues les da este, este estatus tan importante dentro de ahí, de que son su propio gobierno al final del día, ¿no? Entonces, Disney construye calles. Disculpame, acabas de decirme, acabas de decirme que a Disney lo dejan actuar como su propio gobierno en Florida, que tiene los beneficios de hacer lo que se linchen los huevos. Lo que quiera con sus tierras. Ajá. Y aún así fue a tocarle los huevos al gober, y aún así fue a tocar los huevos al gober a decirle, ey, ey. Es ahí. Solamente para entender. No, totalmente, pero es que aquí es donde el mismo director general de Disney estaba como en pleito con sus empleados, porque los empleados hicieron este walkout, porque no había dicho nada, no estaba saliendo en contra de él, y fue de ahí, pues nosotros no nos podemos meter con lo que hace el gobierno, que aquí en su tema, y Disney fue de, no, tenemos este poder y lo vamos a usar, y ahí está el walkness de los empleados de Disney, que les acabó saliendo muy mal, porque básicamente, sí, les acabó costando todo, porque, o sea, literal, todas las calles las construyen ellos, sanidad, todo, con ayuda del gobierno en cuanto a ingresos, porque pues es como el gobierno federal cuando fondea ciertos proyectos, pues no lo iba a pagar Disney completo, ¿no? Pero ellos estarán haciendo todo eso. Ahora, Ron DeSantis le pidió a los legisladores locales que revisaran ese acuerdo de ese estatus especial, y como bien lo dijiste justo antes de empezar, dos minutos antes de empezar este podcast, salió la noticia de que Florida ya les quitó este estatus a Disney, va a ser un problema gigante en los siguientes meses que vamos a estar viendo a Disney, y Disney está en un proceso bastante delicado, porque estaban apenas abriendo al 100% sus parques, estaban empezando a regresar ese optimismo de los inversionistas a los ingresos totales de Disney, estaban retomando todos estos problemas, y ahora que vas a estar en pleito completo con tu, el gobierno local más importante en el que trabajas, específicamente en cuanto a partes de diversiones se refiere, o sea, Disney esta semana ya cayó 5%, me imagino que después de esta noticia, o sea, no he checado el precio de Disney, pero me imagino que ahorita debe ser una caída importante, después de que salió esa noticia, están abajo 18% el año, y se les va a complicar bastante, obviamente Disney tiene un futuro brillante, o sea, tiene, o sea, Disney Plus, ESPN Plus, todas sus apps están creciendo, a diferencia de Netflix, están creciendo muy bien, y obviamente es una jugada política, pero que les va a afectar muchísimo en sus ingresos, específicamente en todo lo que se refiere a su distrito de Florida. Cayó otro 2%, o sea, nada mal, nada, nada, nada mal, esto, y por cierto, esto sí es una noticia que les debería importar, porque esto es literalmente, que te quiten el hecho que seas buddy, buddy con el gobierno, y que te quiten el hecho que el gobierno fondea todo contigo, etcétera, eso eleva tus costos, eleva todo, 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 debería ser una noticia más grande, justo abría el mercado, todo está en rojo, menos Tesla, todo, y estoy viendo mi AMC, wow, vaya, no compren Meme Stocks, no compren Meme Stocks, es todo lo que le quiero decir a toda la gente joven, qué locura, pero sí, y oye, criptos, interesante, cerremos con cripto, que el mercado de cripto, ha estado como el mercado de todo, de ladito, estábamos, eh, en el último episodio, no me acuerdo si fue antes de que se cayera, porque todo otra vez cayó de 47, cayó de 47 a 40, bueno, 39 mil dólares, y de ahí se levantó, Bitcoin está en 42 mil dólares, pero es un movimiento lateral, es lo único que hemos estado viendo, todo se está manteniendo lateral, nadie, nadie sabe qué va a pasar, hay mucha gente, eso sí, el sentimiento alcista hoy, está en todos lados, no entiendo por qué, qué fue el cambio de ayer, de nos vamos a morir todos, a, wey, voy a poner todo mi dinero en Bitcoin, a la luna, no entiendo, quién sabe, no entiendo qué pasó, ni siquiera hay volumen, o sea, está buena la levantada y lo que quieras, pero no hay volumen de compra, cuando no hay volumen de entradas, eso te dice que es el mismo dinero, solamente cubriendo sus propias apuestas, no, le aposté que iba a subir, no subió, bajó, le aposté que iba a bajar, subió, están cubriendo sus entradas, sus salidas, y es lo único que estamos viendo de ladito, obviamente, todo lo que estamos viendo estos años, nos está y nos sigue llevando a un sentimiento super alcista con esto, por el cambio tan brutal que estamos viendo en el sistema monetario mundial, en el hecho de cómo usan nuestros políticos el dinero, el hecho de cómo hacen lo que se les hinchan los huevos, y también que nos estamos dando cuenta de cómo los países, China, Estados Unidos, usan su póliza monetaria, su dinero, como anzuelo, para ganar guerras, para ganar batallas, para sacar a gente del sistema, etcétera, por lo que hemos visto una transición muy dura a todo lo que es cripto, y estamos viendo a más y más países hablando de CBDCs, etcétera, vamos a tener, obviamente, un camino bastante pedreado, porque, pues, a los bancos no les gusta que no necesitemos a los bancos nunca más, etcétera, así que se va a tratar de holdear con cojones por los próximos 5, 7 años con todo, nos va a ir muy bien a fin de cuentas, el precio va a seguir cambiando, va a ir de acuerdo al stock to flow model, un poco cambiado obviamente, porque es diferente la cantidad de gente entrando ahora, y la cantidad de dinero que está entrando ahora, cuando antes metías mil dólares, que ahora son un millón, ya es diferente entrando a un millón de dólares, a ver cuándo se vuelven 10, entonces, cambia un poco ese modelo de stock to flow, no es algo que tengan que seguir y decir, pinche plan B de mierda la cagó, no, es simplemente está en cap, lo que sí estamos viendo bastante, solo el cambio de las tradicionales que es Bitcoin y Ethereum a las altcoins, eso sí he visto bastante flujo nuevo de dinero viejo en criptos, o sea, de Bitcoin y Ethereum cambiando a Solana, Avalanche, este, hasta el Apecoin, me entiendes, o sea, hay muchas nuevas, esa tendencia de que se están metiendo a estas altcoins bastante, pues han tenido un rendimiento mucho mejor las altcoins en los últimos meses, pero Ethereum es el que está sangrando en contra de ellas, no Bitcoin, porque el que va a comprar, el que va a comprar Bitcoin, no compras Bitcoin para, cuando compras Bitcoin y quieres acumular más Bitcoin, compras altcoins, pero sigues un ciclo, ahorita ese ciclo no está pasando tal cual, ahorita lo que debería de subirnos primero, lo que debería de jalar la ola, debería ser Bitcoin primero y después altcoins, eso es lo que debería, es lo que nos dice la historia, nadie sabe qué putas madres va a pasar, pero que hemos visto un inflow, ahora sí que un outflow de una moneda a otras, es de Ethereum, porque Ethereum sigue, se los he estado diciendo como un holder de Ethereum, me duele los huevos decir esto, pero Ethereum no tiene un futuro muy brillante que digamos, sé que mucha gente dice, ya hay muy todo esto construido, pero sus noticias que siguen, siguen retrasando todo, el change a POS exactamente, o sea, no va a pasar y también el hecho de que todas las demás cadenas de verdad estén mejorando, Solana hizo el update a sus validadores hace una semana y vimos que los TPS estaban abajo de mil transacciones por segundo y la subió a dos mil, tres mil, pero así de un día a otro después de ese update, eso quiere decir que estas otras cadenas están agarrando ritmo, están agarrando paso, están tomando terreno en contra de ellos, puedes construir dApps, puedes construir todo un puto imperio de DeFi en ellas, y Ethereum se está quedando así, ahí vamos, nosotros el próximo año nos encargamos, no se preocupen, tenemos todavía a Morgan Stanley, a todos los corruptos de los normales, es de Nell brother, Nell, tienes que ponerte las pilas, pero hay noticias de cripto para cerrar esto, hablemos de Coinbase sacando su NFT marketplace, lo lanzó este miércoles en modo beta, y por cierto, hablando de NFTs, o sea, sé que todos están esperando los NFTs de emprendeduros, y los vamos a sacar en dos semanas, no este fin de semana, sino el siguiente, entonces aguanten, hay mucho que hacer, pensábamos que iba a ser mucho más fácil, pero claramente no es tan fácil, hay muchas cosas pasando, y queremos protegerlos a ustedes, ajá, exactamente, queríamos uno, queríamos sacar la colección en Polygon, que iba a ser lo más fácil y barato para todo el mundo, pero nos dimos cuenta que OpenSea nos iba a limitar mucho, o sea, el sacar la colección tal cual tuvimos que hacer uno por uno, no nos iban a validar, dijimos a la verga, si nos vamos a otra cadena barata, nos vamos a la que conocemos bien, que es Solana, cambiándolo a Solana, queremos hacer el Mint gratis, no podemos hacer un Mint gratis, gratis, porque un robot nos puede quitar todos, me pasó ahorita con los robots, hicimos un Mint, nosotros mismos de monedas a nuestra moneda, y alguien nos robó 35, tuvimos que obviamente cancelar esas, hacer el otro issue, etcétera, no es bronca, pero tenemos que cobrar .01 Solanas, lo vamos a hacer para que sepan, y lo vamos a hacer, el primero que entre, el primero que se lleva una, Roy y yo les vamos a dar el enlace, en la página de Emprendeduros en Instagram, y no pudimos hacer este fin de semana, porque tenemos, honestamente, tengo 30 mil programadores haciendo 30 mil cosas, y todos ya me odian, todos ya me odian lo suficiente, como para que les ponga esto encima este fin de semana, entonces el próximo fin de semana, ya están amarrados, ya nos dieron la fecha, así que pendientes. Pero bueno, listo, Coinbase anunció su Marketplace, ya lo lanzó en modo beta, vamos a ver a qué llega, qué tanto lo va a quitar a los otros Marketplaces, específicamente OpenSea, Magic Eden, y este, Solanart, y todos los otros grandes, vamos a ver qué tan efectivos son, y qué tan bien, o sea, jala su, experiencia de usuario, está bastante bonita, entonces, yo creo que sí, le va a quitar un mercado importante, de NFTs, el resto, porque mucha gente, sobre todo hablando de Estados Unidos, ya usa Coinbase como su cartera, entonces, que sea tan fácil usar de tu cartera, comprar NFTs y todo, sin tener que estarlos, intercambiando cualquier otro Marketplace, creo que les va a agregar bastante. Aparte, es Ethereum only ahorita, solamente tienen Ethereum, que es los únicos NFTs que tienen, tienes, puedes crear un perfil, y puedes comentar, es una red social, güey, es una red social, que es lo que más me gusta de ese Marketplace, porque es algo, cuántas veces hemos intentado hacer una puta red social, o las hemos hecho, pero, me fascina esto, es como debe de ser, apropiadamente, y les voy a dar yo mi tip, porque claramente no tengo tiempo de desarrollarlo, y no lo voy a hacer, pero, lo ideal sería que alguien desarrollara una línea, ponte tu igualita, tal cual, que parezca como Instagram, de NFTs, un Marketplace de NFTs en Solana, y que también pueda subir fotos el usuario, lo puedes hacer on-chain, que sería un desmadre imposible, porque cada que te tomes una foto, que la vuelvas un NFT, estaría cabrón, y que la puedas vender, pero, ¿sabes lo que costaría poder hacer todo eso? Sería una mamada, pero imagínate el mezclar tu NFT, o sea, imagínate en Instagram, que puedas meterte a tu libre, importas tu wallet de NFTs, todo el mundo puede ver que NFTs tienes, y también puedes generar un post de tu NFT, ponerlo ahí, que tengo un link a comprarlo, etcétera, y que la gente pueda comentar, o compartirlo entre ellos, eso es lo que Instagram, y ellos lo van a intentar meter, vas, eso sí, esto sí, los que vamos a ganar, somos todos los que invertimos en NFTs, porque se viene el mass adoption, se viene la adopción masiva en todos lados, entonces, yo veo el Marketplace de Coinbase, muy entusiasmado, aunque yo no soy de Ethereum mucho, sobre todo ahora, pero me encantó lo que hicieron, espero que me den pronto mi acceso, que yo era de los primeros 200, así que no entiendo por qué no tengo puta madre acceso todavía, también queríamos platicar de Blockchain, y de FTX haciendo su IPO, así es, Blockchain anunció sus planes de oferta inicial, que va a ser este año, su último fondeo los valuó en 14 mil millones de dólares, y FTX está planeando también su IPO este año, su oferta inicial, y Goldman Sachs va a liderar esta oferta inicial, la valuación de FTX es de 32 mil millones, o sea, casi tres veces lo que, este, lo de Blockchain, pero es interesante ver cómo los exchanges están queriendo ya volverse públicos, el primero, claramente se volvió público en Coinbase, y puso, o sea, puso la barra bastante alta, y siguen innovando, siguen haciendo cosas, entonces va a ser interesante ver cómo el mercado recibe estas ofertas iniciales, y por último, nada más Robinhood compró el app de cryptos, Zglue, en el Reino Unido, y realmente no deberíamos de pensar mucho en esto, sabemos que Robinhood acaba de lanzar las carteras específicamente a sus usuarios, para que ya puedas guardar tus monedas directamente en tu cuenta de Robinhood, y ya no las estés comprando como antes, porque antes si comprabas cryptos en Robinhood, lo que estás haciendo era comprar, Robinhood los compraba, y ellos te decían, tú eres dueño de estas, pero realmente no están en tu cartera, entonces no eras dueño de esas, y no se los puedes mandar a nadie, nada más los podías vender ahí mismo, entonces eso es un avance importante para ellos, y comprar Zglue, nada más nos enseña el empuje de internacionalizar sus operaciones, lo cual pues es importante para Robinhood. Efectivamente, yo voy a decir esto, Robinhood va a desaparecer también, puede ir a chingar a su puta madre con su corrupción, y les voy a decir esto, FTX, honestamente FTX, puede ser el big dog de todos, porque FTX tiene una plataforma, ya tienen NFTs, y tienen NFTs en todas las putas redes, güey, tienen NFTs, tienen monedas, tienen todo, FTX tiene todo, y tienen a Tom Brady, aparte güey, no, pero es que también Crypto.com tiene a Tom Brady, eso tenemos que platicarlo después, pero FTX puede ser el mero mero pronto, antes de lo que creemos, puede ser el sneaky move, así que no le estoy diciendo que invertir ni nada, yo no estoy invirtiendo en FTX, se lo estoy diciendo así, pero chequenlo, véanlo comparado con, úsenlo, úsenlo, compárenlo con Coinbase, y vean cuál de las dos experiencias es mejor, a mí se me hace que FTX tiene una experiencia mucho más completa, yo he usado los dos, obviamente soy cliente de los, soy cliente de los dos en realidad, así que, chequenlos, es lo único que quiero decir, ¿quieres agregar algo más? Nada más, como siempre, muchas gracias a todos por escucharnos, efectivamente, gracias a todos ustedes por escucharnos, somos los emprendeduros, nos la mamamos, hora 20 minutos, gracias por su compañía, gracias por escucharnos, nos vemos en nuestro próximo podcast, cuídense mucho, cuídense. Cuídense. Chau.